Hola que tal amigos de Auto7, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión regresamos con mis amigos de Chevrolet Angelopolis y en este video vamos a conocer la totalmente nueva Chevrolet Montana un vehículo bastante interesante, pick up, pero a la vez se comporta como un SUV vamos a conocerlo. Y bien amigos, aquí tenemos a la totalmente nueva Chevrolet Montana y les voy a ir contando un poquito de lo que les ofrece una única versión llega a nuestro país, no hay más, no hay diferencias en equipamiento ya que esta versión que tenemos enfrente de nosotros es la única que se ofrece aquí en el mercado tienes una llave de presencia que ahorita les voy a ir mostrando lo que tiene pero les cuento lo que tiene bajo el cofre ya que me parece una propuesta interesante tenemos un motor turbo cargado de 3 cilindros, 1.2 litros que genera 130 caballos y 140 libras-pie de torque es el mismo motor que encontramos en Tracker si mi memoria no me falla entonces pues ahí está un poquito sobre el motor en cuanto al apartado de seguridad vamos a encontrar 6 bolsas de aire tienes asistencia de arranque en pendiente, cámara de reversa, también control de estabilidad control de tracción y también vas a tener el indicador de presión en las llantas y ahora sí, la vamos a ir conociendo este es el frente, tenemos iluminación diurna aquí en la parte de arriba ahí podemos ver que la iluminación diurna es con tecnología LED y aquí abajo viene la iluminación principal con faros halógenos y también la direccional en la parte baja tienes detalles cromados por aquí y también toda la parrilla con detalles cromados aquí en la parte baja encontramos un detalle en color negro y otro más abajo en color gris y bueno, vamos a verlo un poquito de lado estos van a ser los rines que te va a ofrecer la Chevrolet Montana tenemos frenos de disco en la parte de adelante y frenos de tambor en la parte de atrás que ahorita les muestro la direccional viene acá, no viene sobre el espejo y como les mencioné las manijas tienen este botón para apertura y cierre de los seguros sin necesidad de sacar la llave de tu bolsa tienes aquí arriba estos rieles en el techo y en la parte de atrás esto es lo interesante ya que es una pick-up es una pick-up que te va a ofrecer la cubierta para el área de carga que hablando de las capacidades que tiene esta Chevrolet Montana tenemos una capacidad de carga de hasta 600 kilos y el volumen en el área de carga es de 874 litros me gusta mucho lo que tiene aquí el diseño de la parte trasera incluso pueden ver aquí el emblema de la marca en las calaveras traseras vamos a volver a presionar ahí la llave para que puedan ver como enciende las calaveras tienes esta línea en color negro que conecta de lado a lado el emblema LT que pues es la versión que se ofrece de esta Chevrolet Montana y aquí abajo pues pueden ver que dice la palabra Chevrolet de este lado la leyenda Turbo y de este otro lado Montana aquí en la parte de abajo vamos a encontrar la cámara de reversa y también sensores de estacionamiento para la parte de atrás vamos a ver si podemos abrir la tapa ya que quería que vieran eso tiene apertura de manera suave y pues allá adentro vas a tener como ya les dije el volumen vamos a ver si la puedo abrir con una mano se me hace que no lo voy a poder abrir con una mano pero bueno les enseño que pues tienes buen volumen además de que viene iluminada la cajuela con algunos ganchos algunos arneses para accesorios y pues ya ahora si vamos a cerrarla y básicamente creo que eso es todo lo que les puedo contar o mostrar de el exterior vamos a la parte de adentro para que también les muestre un poco el interior y bien amigos ya estamos aquí en la parte de adentro que me gusta, me gusta lo que podemos ver en esta Montana todo viene eléctrico los cuatro cristales tienen ascenso y descenso de un solo toque aquí en la parte de la puerta tienes esta cubierta en material tipo piel en color café esta parte de arriba son materiales rígidos pero pues me gusta tienes una combinación negro con café aquí en la parte de abajo espacio para jalar la puerta y poner ahí unos objetos pequeñitos y más espacio en la parte de abajo el volante que tiene ajuste en altura y profundidad para que pues la posición de manejo siempre sea la ideal la más segura y la más cómoda también el asiento del conductor tiene ajuste tanto de altura como de posición como el respaldo como para reclinarse entonces también el asiento va a tener la posición ideal tienes controles aquí en el volante tienes control crucero tienes los controles para el audio tienes encendido de luces automáticas y aquí en la parte del tablero es un tablero análogo velocímetro y tacómetro análogos y aquí en la parte de en medio tienes una pantalla monocromática que pues te va a enseñar la información necesaria para tus viajes el odómetro medio de la gasolina etcétera etcétera entonces esa es la parte de acá vamos a ver lo que tienes por aquí que esta es una pantalla con conectividad Android Auto y Apple CarPlay de manera inalámbrica si ponemos por ahí la reversa ahí pueden ver que tenemos la cámara con las líneas guía y ya también les enseñé que tenemos los sensores de estacionamiento por aquí está el botón de encendido su doble salida de aire acondicionado aquí está el botón para abrir y cerrar los seguros y también el control de estabilidad el aire acondicionado con controles manuales y aquí en la parte de abajo tenemos un puerto USB de tipo A y uno de tipo C tienes espacio para poner ahí tu celular o algunos objetos la caja que es automática de 6 velocidades de freno estacionamiento mecánico dos portavasos los asientos vienen cubiertos en una combinación de tela con piel sintética con detalles en color café me gusta me gusta como se ven y esta montana también te va a ofrecer el sistema OnStar también tenemos por aquí en la pantalla la parte del wifi donde puedes tener 4G LTE entonces creo que viene bastante bien bastante bien esta nueva propuesta de Chevrolet de una pick up pero que se comporte y se maneje como un SUV entonces bastante bien aquí en la parte de adelante vamos a ver que tal está el espacio en la parte de atrás y bien amigos pues ya estoy aquí en la parte de atrás en esta segunda fila de Chevrolet Montana pueden ver ahí el espacio para cabeza ahí no hay ningún problema donde tal vez puede llegar a haber un problema para mí ya saben que soy una persona que mide 1.96 si voy detrás de alguien de mi misma estatura el espacio va a estar un poquito reducido déjenme volteamos aquí la cámara para que puedan ver que si mis piernas vienen un poquito aprisionadas pero ya saben que es una referencia mi estatura es muy raro que encontremos este tamaño por aquí en nuestro país pero bueno aquí en la parte de atrás ya el descansa brazos y esta parte de acá ya vienen en un material rígido pero pues mantienes espacio aquí en la parte de arriba los asientos únicamente el del copiloto viene con esta bolsita para poner ahí objetos y detrás del descansa brazos ahí pueden ver que tenemos dos puertos usb de tipo a y una toma de corriente de 12 volts tienes iluminación aquí en la parte de atrás puedes encender por medio de las puertas o por medio de este botoncito y aquí en la parte trasera tienes triple cinturón de seguridad triple cabecera y también anclaje para sillas de bebé entonces la verdad me parece bastante bueno lo que te ofrece esta Chevrolet Montana si estás buscando un vehículo que te pueda servir para trabajo y que además pueda ser tu vehículo del día a día creo que esta Montana puede ser una muy buena opción el motor turbo es bastante bueno y en cuanto al precio déjenme sacar mi acordeón que tengo por acá y esta Chevrolet Montana tiene un costo de 510 mil 400 pesos entonces pues puede ser una opción si es que como les dije necesitas un vehículo de trabajo o necesitas un vehículo donde puedes llevar cosas que no puedes transportar en un auto tradicional aquí vas a tener el área de carga y pues yo creo que con eso me voy a despedir cuéntenme que les pareció déjenme su opinión en los comentarios cualquier duda comentario sugerencia ahí en la parte de abajo también recuerden que les dejo los datos de contacto de mis amigos de Chevrolet Angelopolis para que si están interesados en una de estas en una Montana les echen una llamada o vengan a visitarlos y puedan conocerla un poquito más a detalle también estamos esperando que llegue también esta nueva Captiva para poderles traer el video cuéntenme si necesitan algún otro vehículo de Chevrolet que quieran conocer déjenmelo también en la parte de abajo para que podamos ver qué hacemos con nuestros amigos de Chevrolet Angelopolis para poderles traer todos los autos que ustedes quieren conocer yo me voy a despedir sin antes decirles que si les gustó este video dejen su like suscríbanse compártanlo y pues estén al pendiente de nuestros futuros videos mi nombre es Sergio esto es Auto7 y yo los veo en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!